Bueno, pues vamos a hablar ahora de la previsión del tiempo, porque ya saben que a partir de este domingo los niños pueden salir a la calle acompañados, eso sí, de un adulto. Así que yo creo que los riojanos estaremos hoy más pendientes del tiempo que va a hacer este fin de semana y como siempre nos lo cuenta José Calvo. Buenos días Lourdes, pues nueva semana de confinamiento con tiempo primaveral, nubes abundantes intercaladas con algunos claros y precipitaciones, está siendo un mes de abril lluvioso, de hecho está haciendo honor al refrán de en abril aguas mil, llevamos la precipitación acumulada por encima de los valores que suelen ser habituales para esta época del año. Y en cuanto al fin de semana, nos espera un fin de semana revuelto, inestable, con riesgo de tormentas, tenemos en capas altas aire frío que va a favorecer que se desarrolle nubosidad y además en superficie tenemos bajas presiones generando líneas de inestabilidad que a lo largo del fin de semana van a ir alcanzando la región. Así que esperamos durante los próximos días, mañanas con nubosidad de tipo bajo, con brumas, esas nieblas matinales que nos acompañan y que irán levantando a lo largo de la jornada, pero dejando intervalos de nubes y claros, nubosidad de tipo medio, nubosidad de tipo alto y a lo largo de la tarde se va a desarrollar nubes de evolución en zonas de la ibérica, en zonas de montaña, que van a dar lugar a tormentas y a chubascos localmente intensos, incluso pueden venir acompañados de granizo. De hecho hoy, viernes, estamos en aviso amarillo en toda la región por riesgo de tormentas y lluvias y ese aviso se extiende a mañana en zonas de la ibérica. Las temperaturas van a ser suaves, van a mantenerse en valores en torno a los 20-22 grados de máxima en el valle y los vientos van a soplar flojos del sur sureste. Así que, nueva semana, fin de semana mejor dicho, de ambiente revuelto, de ambiente primaveral, mandar un saludo y abrazos a todos los familiares de los afectados y dar las gracias a todos los colaboradores que nos siguen enviando las fotos a Meteo Sojuela. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!